Hola Speakcuber, ahora vamos a hacer una revisión del 15x15 de Zhengzhou con Piero Laguna Y bueno Speakcuber, vamos a comenzar con la review del 15x15 La caja nada más, como pueden ver, es bastante hermosa Y ahí ven el monstruo RBCs Ahí está, vamos a ver, viene con los resortes tan grandes Y los tornillos, son demasiado grandes los tornillos Y las tapitas de repuesto Así que ya saben que vienen con esto para poder Por si acaso si es que se les pierde o si es que les sale pop Y en algún momento pierden alguna pieza, ya tienen ahí Pesa bastante, pero para hacer un 15x15, no tanto Pesa menos que el 13x13 Si no, si pesa menos que el 13x15 El 11x15 es más pequeño ¿Es más pequeño? ¡Ya, saca! Ahora saca, saca Puede ser feo de que tengas un cubo tan caro y que se le salga un sticker y ya no sirve bueno. Nunca había girado un cubo tan grande, no tengo idea de cómo giraría el 17x17, pero este cubo gira... Va a ser el patrón. ¿El patrón intercalado? Ajá, no va a sufrir. La textura es mate, para rematar, la textura es mate. Creo que ahorita tiene lubricante, los sienes, ¿no? Sí, sí. Y como que no está esparcido, seguro. Ah, no, claro, tiene que hacerle breaking. Un par de softs nada más, de dos días y ya está. Ya está rey. Pero y eso que es un 15x15, un 15x15 es cubo impar y los cubos impares giran mejor que los cubos pares. Es por eso que seguramente no ha sacado todavía 14x14. Sí, 14x14. Sí, pero a darle. A mí me da... Tienes que tenerlo bien cuadrado porque si sale pop, ala. Para armar todo esto... Hay un video de un chico... Se le salió. El 17... El 22x22 era, ¿no? No, ¿no? Sí. Y subí un video después de dos meses recién que lo vemos de nuevo. Ahí van a pasar imágenes de cómo era. ¿Quieres que Rubik es caro? Si crees que el Rubik es duro, ya con eso va a ser lo suavecito. Pó, pó, pó. Pó, pó. Pó, pó. Parece que algo no está funcionando acá. El 9 comienza a mover por el otro lado. Ok. Posiciona... No hace ruido, ¿eh? Eso es algo... Vamos a... No creo que alguien le arme a velocidad también a la noche. ¿Corte de esquinas? Cero. Aunque no sea... Probablemente tenga. Ahí está, te toca. Nada. No, no tiene nada de corte de esquinas, obviamente. No, termínalo. El patrón. Pero bueno, ya como pueden ver, las primeras reacciones, las primeras impresiones de este cubo es de que para hacer un 15x15, la verdad no sabría decirles si gira bien o gira mal, pero hay que estar acostumbrados, hay que girar, hacer un par de patrones, digamos, para poder estar acostumbrados al giro de este cubo. No les digo sold, porque una sold, una armada de un 15x15, más de una, dos horas, tres horas. Si un 13x13 nomás duró, creo, dos horas, ¿no? Ya una persona que era bastante rápida en eso. Un 15x15 supongo que debería ser brutal. ¿Ven cómo se ve el 15x15 con un patrón alternado? Se ve bien chévere. Hermoso. Ahora para regresarlo. Vamos a hacer una soft, pero de tres por tres solamente. Este es un reto, ya vamos a regresarlo. Vamos a hacer en cuanto tiempo, con tiempo lo vamos a hacer, con timer, y vamos a enseñar el tiempo acá con uno. Cada uno va a hacer una soft. Y bueno, vamos a escamblearlo. Vamos a mezclarlo. Tratar de mezclarlo. Acá, F, F' L. Ya tenemos desarmado, así que, ¿quieres ser cruz o...? Estoy en cruz, ¿eh? Ya. Ya. ¿Y cualquiera? ¿Cualquiera? Ya, yo hago cruz, ¿eh? Y... Y spequemos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Gracias! 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 Tres minutos y cuarenta... Y cuatro. Cuatro segundos. Eh... Sin palabras. Tres minutos, cuatro... Solo parte de tres por tres, ¿eh? Porque si hubiéramos armado todo, el video hubiera durado... Tres horas. Tres horas. Cuatro horas. Bueno, espero que hayan tenido una idea más clara acerca de este cubo. El del giro, ya que hemos hecho unos off y... Bueno, de tres por tres solamente. Casi morimos. Casi morimos. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos. Bueno amigos de Speedcuber, gracias por ver este video. Y no olviden suscribirse y activar la campanita. Gracias por ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!